Por ser de fama mundial, sus manos dio a la cultura, cultora de la cultura, fue Martacol Vilandrada, dureza de manos suaves para el metal y la piedra, de la tierra y la madera, por el arte y su velave. Desentralla el alma con tu luz, princesa de madera, así de piedra, artesana de París, mirando al sur, en la rosa de los vientos de tu tierra, te saluda madre tierra, pachamada, por el bronce de tu horizonte antes de estar, con los ojos de tu tierra en la madera, y la piedra de tu bronce germinada, es el alma de la piedra que se abre, es la voz de la tierra y de la madre, piedra y bronce la madera que renace, en tus manos Martacol Vilandrada. Sus dos manos para moldear la madera, toda el alma para dárselo a la piedra, cultivando los fatales que se elevan, la maestra todo el arte te recuerda, no te olvidan todas voces antiguas, dos maderas de metales en tu alquimia, el Santiago fue sureña, y un de América Latina, y el paisaje al universo y a la vida, es el alma de la piedra que se abre, en la voz de la tierra y de la madre, piedra y bronce la madera que renace, en tus manos Martacol Vilandrada. Universo del silencio y la palabra, de la rosa de los vientos y la calma, la paciencia de la tentación primaria, con un grito de los versos de esperanza, movimiento del arte sin palabras, del metal y la tierra transformada, bellas artes la maestra, estudiante en primavera, no hay naturaleza muerta en su grandeza, es el alma de la piedra que se abre, en la voz de la tierra y de la madre, piedra y bronce la madera que renace, en tus manos Martacol Vilandrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!